El toquecito, el toquecito del botón boludo Como el toquecito No, 3 segundos también Si, como todo ¿A usted no le tarda 3 segundos también? Oh no, es que está el lado más lento El toquecito El toquecito Nesbol Nesboludo Ah coño, ya de la lora Lo último que me esperaba Que me la has dicho es pa' aquí No te cagar ¿Qué pasó conmigo boludo? Cuidado aquí Ah Que cortada cabeza que se venía boludo La concha de mi madre boludo, porque siempre hago lo mismo Cuidado, cuidado Cuidado Ha sido troleado amigo Cuidado Cuidado ahí Ay boludo Ah boludo No 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 No